Señoras y señores, tengo yo, no ustedes, el lujo, de presentar a dos talentosos, uno que la liga por información genética, te digo, pero lo tiene, tiene el talento, ingresan al living de Morphe a la entrevista cruzada, el señor Alfredo Casero, Nazareno Casero. Con todo el talento, los más rápidos, Alfredo Casero, Nazareno Casero, padre e hijo, en Morphe todos en la mesa, entrevista cruzada, y ganarás, y ganarás las mejores preguntas, hashtag Morphe Telefiego también, votás. ¿Cómo andás? ¿Tú bien? Valisa, ¿qué pasó con esto? Porque tenía miedo, mirá, si no se le veía la niebla. Yo te digo, ya esto me molesta, me molesta un poco. ¿Te molesta el color? Sí, me molesta porque en una cruzada la gente vota y la gente elige al que mejor pregunta, y que vos vengas así con un flúor, es como que siento que querés ganarle a tu padre. Bueno, sí, tenía que tomar todos los recaudos necesarios, así que me vine con un color bien llamativo. Yo te digo, si es canje, devolvélo, cambialo por uno verdecito. No, no, no. ¿Qué? El hijo, el hijo, dame ese. Claro, no es que te lo regalara. A mí me gusta, tiene mucha onda y te ilumina la cara. Hola, Alfredo, hola, Nazareno. ¿Se quieren sentar? Muchas gracias. Porque esto comienza así. Vos estás hermoso. ¿A dónde asiento? Estoy perdido. Estoy perdido. Acá, acá, acá. Estoy perdido. De Alfredo a Nazareno. ¡Se senta, Alfredo! ¡Vaya! ¡Está tocando! ¡Vaya! ¡Tené cuidado! En el 11 te tocan, te dije. Es para una pregunta. Viene acá con cositas. Nunca vinieron con cosas. Tengo miedo, no sé a dónde hablar. Escuchame, Alfredo. Tenés miedo de tu propia familia. ¡Tengo miedo! Alfredo, te vamos a contar con tu miedo, inclusive. Lo vamos a utilizar. Más miedo te va a contar. Mirá cómo tenés espectadores como locos. ¡Hola, espectadores! ¡Tengo miedo! La consigna es que lo importante acá y lo que se valora y se vota es la pregunta. Claro. No la respuesta. Puede ser muy inteligente también la respuesta, no tengo ninguna duda de parte de ustedes. Pero lo que importa acá es la pregunta. Y Zaira, Zaira, te va a sacar a vos o a vos, si te pasás de rosca, la amarilla o directamente te van a echar. No, igual pará. Y si te echan, ¿qué hacen? Te mandan a otro programa. No, ahí te entrevistamos nosotros porque no, la verdad que esta entrevista no me la pido. Hay que pagar, hay que pagar todo. Siempre empieza el de la derecha, así que sería el turno. Terecha con respecto a aquí. Ah, está bien. La izquierda de los televisores. Ah, no, sería a la izquierda de su televisión, señora. No cuestiones, Alfredo, no me hagas quedar mal acá. No cuestiones a Zaira, por favor. Su lado del reloj, no reloj, del lado del reloj. Tienen preguntas ahí, pero pueden preguntar también lo que quieran. No, 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 es un negro maldito. No, yo me voy a adaptar a esto. ¿Podés preguntar lo que se te canta? Seguramente. No, porque después yo tengo que bancarlo. Mira, seguramente de padre a hijo y de hijo a padre hay muchas cosas que se tienen que preguntar. Este es el momento, este es el momento de reclamar y de preguntar cositas de la historia, lo que quieran. No, 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 dale, dale, dale. Al hashtag, eso va a decir. Sí, dale, a ver. Al hashtag Morphi Telefe, ustedes pueden participar desde casa votando quién está preguntando mejor. Arranquen ahora porque es el turno. Acción. De Alfredo Casual. Alfredo. Arranca Alfredo Casero. Dice, ¿me guardás algún tipo de rencor por haberte dicho alguna vez que tu mamá había muerto y no era cierto? ¿Qué? Ay, no. No, 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 a ver, yo lo voy a explicar. Hay maliciosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque sí, porque tú me decís. Mira, venga, raro el chico y decirle, mamá murió. Yo era muy chico, mi hermana Guillermina también, éramos muy chicos y se turnaban. Iba uno a trabajar, iba el otro a trabajar. Bueno, entonces un día nos despertamos y encontramos a papá. Y con mi hermana Guillermina le decimos, alunado, recién despertado. No me importa nada. Y mamá se da vuelta y me dice, su mamá murió. ¿Qué? No, su mamá no está más aquí entre nosotros. Y nosotros sabíamos que no era cierto, pero es duro que te lo diga tu padre. Entonces después lo empezó a cambiar y cuando le decíamos, y mamá, su mamá se fue. Se fue para nunca más volver y era como una... Mamá, no está entre nosotros. ¡Varán, varán! Me veían como un espíritu. Hacerlo, maltratarlos a la mañana cuando se levantaban, era terrible. Y Guillermina no se levantaba y hacía escandalete. Entonces tenía una bocina que había traído del barco que era con una... ¡Para! Era tremendo que te... A la segunda vez a cuando se levantaban. Una corneta de barco, sí. Pero le agradezco, le agradezco porque ahora me preparó para el mundo que es un mundo inhóspito. Era duro lo que decía. No, cruel. Era más cruel que eso. Había un mundo inhóspito y el tipo te preparó. La pregunta fue muy buena. Te felicito. Gracias. Lo que le decías, no te felicito nada porque pobre chico. Pero bueno, la pregunta fue muy buena. Para mamás todavía, pero pobrecito. Mátalo a él ahora. Sí, acá está. ¿A quién querés más? ¿A Guillermina, a Minerva o a mí, por supuesto? Bueno, indudablemente a Minerva. No sé, sabía. Mi preferida. Gracias, gracias. Gracias a Lauría. Y ustedes lo aplauden. ¡Le aplauden! El tipo está haciendo esto en vivo. Me está destrozando en vivo. Hay que tener cara para poder decir tranquilo. ¿Vas a hacer diferencia con tus hijos? Sí. Tiene razón igual. Yo también. Si tuviese que apostar por mi hermana o por Minerva, en este caso, y sí, yo también. Pero pobre Guillermina. No, no, no. Guillermina prefiere como padre, el mejor padre del mundo. Le digo, ¿cuál es el mejor padre del mundo? Y se da vuelta a Guillermina, ya grande, y me dice Antonio Grimao, me dijo. Tú te andas con Antonio Grimao, por eso que no te voy con ella. En cambio, Minerva sos vos el mejor padre del mundo. Minerva tiene una cosa muy especial. No, mentira. Yo no quiero... Lo que pasa es que yo tengo una relación diferente con los tres. La verdad es esa. Y lo que... Ah, este hijo de puta. Lo quiero muchísimo. Lo quiero. Lo quiero muchísimo. Tenemos... Bueno, someramente. Le tengo estima. Le tengo cariño. Tenéis una relación más ácida con Minerva. Ven, cariñate. Bueno, pará, la pregunta... Es increíble, ¿eh? Es increíble. Me sorprende porque nunca pasa en las cruzadas que ya la primera pregunta de los dos sean como de las mejores. Muy buena, ¿no? De las que pregunté. ¿Cómo sabe que es la mejor? No, porque... Es porque tenemos un escribano. Si empezás a superar esto, te digo que hoy va a estar muy jodido. Va a estar jodido. Bueno, te toca a vos. Bueno, a ver. Ahí está tu hija. No, pero esto yo sé que sí. Todo el mundo le va a decir qué lindo pibe. Vos preguntá lo que quieras. Y es verdad. Contanos cuando jugaste al fútbol con Maradona y con Evo Morales en el mismo partido. Ah, no se escribó. ¿A qué altura estabas jugando? Bueno, jugamos en el Siles. Fue en el momento en el que habían vetado a Bolivia para jugar en La Paz por temas de altura. Y tuve que marcar, lateral derecho, tuve que marcar a Evo Morales y al Diablo Echeverry. Hay tapas de diarios en las cuales yo salgo todo cansado. Realmente no se puede jugar en la altura. ¿En la altura? Es realmente muy difícil. En un momento lo veo a Evo Morales que recibe la pelota. Apenas empieza el partido. Y yo, más o menos, yo le fui. Y sí. Él pivotea y se dio vuelta, me miró y dije, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Después en el entretiempo lo crucé y me saludó amistosamente. Así que le mando un saludo a Evo que me debe estar viendo a mí particularmente. Y ahí tuvo una cosa. Hubo un romance con Evo Morales también. ¿Qué? Mucho más adelante se encontraron en Santa Cruz de la siegua. Ah, pero de la siegua, dijiste. De la siegua. Era una pregunta compuesta. Bueno, responde eso por sí, por no. No, no, es verdad. Con Evo somos solos amigos. Bueno, muy bien. Pregunta de Nazareno a su padre. Sí, ¿por qué? ¿Por qué, Alfredo? Porque en tu campo, que tenés una linda extensión de tierra, hiciste una cancha de béisbol y no una cancha de fútbol, como cualquiera puede tener una cancha de fútbol. No me gusta el fútbol. Yo sé. No me gusta el fútbol. ¿Pero te gusta el béisbol? Detesto el fútbol. No hay que lo hiciste a favor del deporte. Podría haber, si hubiera tenido caballos enanos, hubiera hecho una de polo. No, no, no. Me gusta el béisbol y jugaba. No, fue porque mi amigo... Yo quería darle el gusto a mi amigo Flavio, que entre paradas... Él sigue jugando al béisbol toda la vida y me junto con él a veces los domingos y voy a... ¿Y dos solos juegan? No, no. Hay mucha gente que juega al béisbol. Y ahora que vinieron un montón de venezolanos, juegan bien. Hay que ganarles. Nosotros ya estamos veteranos. Yo... No. Pero yo sí, porque tenés que ser bueno. No es joda el béisbol. ¿Preferías meter una cancha de béisbol, hacer una cancha de béisbol, en vez de darle como una alegría al chico para que vaya a jugar con los amigos? Pero alegría que vaya se las consiga por ahí con las minas que tiene. ¡Epa! 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 No voy a... No, me levanto. Esa es una pregunta ya. Le vayas y andate. Levantate y andate. ¡Se hombre! No, no. Antes de la siguiente pregunta, quiero decirles, ¿de qué no se puede hablar? Estás haciendo, pero gira por todos lados. Así que primero agradezco que estés acá. El tres en Escobar, el cuatro en Rosario, el diez estoy en San Pedro. El once en Quilmes, el veinticuatro en Salta, el veinticinco en Tucumán, el treinta y uno en San Juan. ¡Y en septiembre! El primero en Mendoza, en Mar del Plata, el siete. El ocho en el Teatro Gran Rivadavia de Floresta. ¡No te lo podés perder! ¡No! ¡Más frío que sí! Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Sí. A canto, que tengo ganas de cantar. Estoy muy picante, estoy muy bajado. Pero lo que pasa es que tengo que hacerlo, porque tengo que comprarme una heladera nueva. Pero en uno de estos teatro ya te la compras. Con el frío te haces andar todo afuera. ¿Vos qué es la de doble puerta? ¿La de que te hace hielo? La que tiene el coso, que ponés la cosa. El dispenser. El dispenser. Que está al pedo siempre porque nadie lo llena el dispenser. Claro, hay que ponerle agua al dispenser. ¡Qué bueno que está! Le saqué una foto, mi heladera, que tengo una heladera chota. Le saqué una foto y le digo, imprimime esto. Y lo pegué. Digo, no le da que llenarlo. Entonces la gente hace otro, se le sirve agua y... Antes de que hagas la pregunta, Alfredo, y que te compres heladeras que no las utilizas como corresponde. No, no, esto es mi vida. ¿Y de qué no se puede hablar? De todo lo que nos dejan hablar porque puede haber un quilombo. ¿Querés hablar de... Perdón, pero yo le quiero preguntar desde que llegó. ¿Querés hablar de si de verdad te gustaría tener un nietito? ¡Ay, me muero! Tengo cuatro. Un micro nietito. Tengo cuatro. Tengo cuatro, ya está. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Ay, qué, qué, qué. Más nietos. El día del niño que venimos. No, no, no. Ah, te veo el día del niño que voy a pedir... Es re pendejo este chico. Voy a vender el auto para que regalas a los nietos. 31. Es pendejo. Ya tendría que haber tenido cuatro. No. Bueno, la pregunta es tuya, Alfredo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Vas y tenés hijos? ¿Por qué? Voy a seguir ensayando hasta ese... Voy a seguir haciendo ensayos. Está bien, el ensayo es importantísimo porque uno nunca deja de... Nunca se sabe cuándo va a ser el estreno. Ese es el tema. ¿Querés preguntar vos, mi vida linda? Sí, cómo no. A ver, ¿quién pregunta ahora? Sí, Alfredo, Alfredo. Alfredo, Alfredo. ¿Qué es el ensayo? Cuando vino, viniste con el delirio de que yo quiero andar en automóvil y todo lo demás. ¿Te sirvió o no te sirvió que te mandara a estudiar al Instituto Sudamericano de Motores que te mandé a estudiar mecánica? Sí. ¿Por qué? Bueno, es que... Es verdad, él le decía... Para que aprendan los padres. Es verdad, me decías, vos no podés tener un auto si no sabés siquiera cambiar una rueda. Me decían, no podés tener un auto si no entendés mínimamente cómo funciona la mecánica. Y se lo agradezco, la verdad que sí. La mayoría de los errores que cometió conmigo en la infancia se los agradezco al día de hoy. ¿Por qué? Porque uno aprende qué y qué no. Bueno, pero yo tenía que aprender también con vos. Está bien porque vos sos una paleta en la cual uno pinta sus errores. Perdón, vos fuiste a estudiar mecánica, es un inmog enorme que tenías. No, yo lo aprendí, me lo enseñó un bigotudo que le agradezco toda la vida que se llamaba Jorge Rodríguez. Mirá. Que fue importantísimo, aprendí muchísima. Después fui al Instituto Nacional de Aviación Civil, después fui a... Aprendí con unos viejos que me tenían medio cagando, después aprendí en la... Trabajaba en la puerta de mi casa, ahí en Parque Patricio. Para tenerte cagando a vos. Sí, pero era chiquito yo. Y necesitabas correr. No, pero me regaló mi primer torquímetro. ¿Qué? El torquímetro para saber que toda la energía sea igual. Sí. Muy bien, saca la historia del torquímetro. Fíjate el torquímetro. Bueno, pero nada, todavía no veo una pregunta tajante. Yo tampoco. No, no, pero está muy... Sacá esa hoja, pregúntale de lo que quieras. Dale porque tenemos un plano verde grosso. Bien, bueno. Y la pregunta también se haga nuestra. El señor Alfredo Casero hace unos años sacó un disco que es este, Casa Erius, y venía con cinco porotos. ¿Por qué haces esto, Alfredo? ¿Por qué? Porque cuando saqué... Yo había dicho, el día que salga Racing Campeón, se abrirán los cielos y morirá todo. Fue así. Salió en el 2001, creo que fue una cosa así. Estaba haciendo el show y la gente caminaba por la calle y había quilombos por todos lados por lo de la Rúa. Y digo, no, yo voy a sacar un disco y por lo menos ponen cinco porotos. ¿Para qué? El tipo ponía el poroto, porque son porotos fértiles, no son porotos de comida. ¿Son alubios o manteca? No, no, son alubios. Alubios. Alubios, alubios. ¿Es un CD con maraca? Sí, bueno. También. Bueno, habemos. Maraca también había todo. Pero me refiero. Eso. Y después me mandaban la gente, me decía, dice la planta de... Sí, creció, ¿eh? Mirá. Germinó. Con el secante. Yo te digo, lo que te habrán... Bueno, no quiero entrar una mala palabra, pero los del plástico que hacen esto, te habrán dicho que es pesado los de la compañía. No, armaron todo. Y sí, pero también fue la Sony en ese momento que venía medio ocos, pegamos con Shimauta, que fue un fogetazo. Pero me gustó, no pensé que iba a poder ser. Perfecto. Muy bien, lindo. Listo los porotos. Pensé que eran cinco porotos del truco. Estabas perdiendo el truco. A ver. Pedro, tu turno, pregunta. Y la verdad que dejen los cuadernitos, porque para mí hay preguntas de padre a hijo que... Yo me voy a seguir a la... Con la cuchara. Te puedo meter en el ojito. Y bueno, y si te pierdo un ojo, pierdo un ojo en cámaras. A veces eso queda fácil. Eso queda bárbaro. Te llevas como ocho puntos. Sí. Mirá, ¿cuál fue el peor... ¿Cuál fue el peor castigo que te tocó cumplir jugando al rey, la basura y al mendigo? ¿Al qué? No lo puedo contar eso. Bueno, es decir... Bueno, ahora contalo. Esto es televisión verdad. Bueno, bueno, pero es el mediodía, acomodalo. Sí, sí, sí. Alfredo contaba de un juego que se llamaba Smorfia, que era un juego italiano, muy viejo, el cual se juega como con dos chapitas de cerveza. Entonces se juega con tres integrantes. Uno tira... Tres. Dos chapitas. Dos chapitas. Uno tira las dos chapitas. Si las dos chapitas salen como con sus coronitas para arriba, uno es el rey. Si sale una para arriba y otra para abajo es el verdugo y las dos para abajo es la basura. El rey dictamina qué castigo debe ejercerle el verdugo a la basura. Pero es un juego universitario. No, es el juego donde te enseñan a que todo se puede dar vuelta en el aire. Está buenísimo. Yo te hago... Vamos a jugar uno. Tiene uno. No, 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 salen dos iguales. Dos iguales. Dos iguales. Dos iguales. Salen dos iguales. Sí. El tipo es rey. Vos sos basura, normalmente. Y yo soy verdugo porque soy tu padre. Sí. Entonces él tiene que decir a mí qué le hago a él. Qué castigo. ¿Entendés? Entonces, explico a la gente. Yo era niño. Sí. Alocado. Entonces empecé yo siendo rey. Y estábamos con Mentuit, un amigo de Alfredo a quien le mandamos un saludo. Un beso, Mentuit. Entonces, bueno, lo primero, pegale con una hojota en el... No, no. A Mentuit le hiciste... Ah, después venía. Le hiciste un adivine la melodía con una hojota. Bueno, claro. Tenía que... El adivine la melodía... Perdón. Me voy a decir. No. No lo escuchás en vez de decirlo. El adivine la melodía. El adivine la melodía. Que me han puesto algo. Me han puesto algo. Basta. Incluso los forotos. Los forotos. Bueno. El adivine la melodía es... Te bajás los lienzos. Ah, sí. Como todo entero. Y es con una hojota. Vos tenés que... Es la cola. Nobody gets too much heaven anymore. Pero qué líneas que te dan. Y vos le podés decir, ¿cómo mierda sabés? Por el hojotazo. El tema. Claro. Entonces cobrás toda la tarde. Es la cola. Es infinito. Es infinito. Entonces empecé con eso. Sí. Empecé con eso. Envalentonado. Siguió Alfredo. Le hice cantar una canción con una manguera puesta en una... Así es. Ok, ok. Bueno. Ok. Qué raro. Y en un momento yo estaba desenfrenado. Y las vueltas de la vida, ¿qué hacen? Que ahora me tocó a mí. Estar... En la basura. En lo más bajo de todo. Entonces Alfredo, sin titubear, me dice... Besá al perro. ¿Dónde? Ah, no. 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 En la cola de mi ruso. Sí. No, no. De Leoncio, que era un perro. Leoncio. El negrito. Eso también. ¿Coloroso el perro? No. Divino. Pero los huevos no le puedo asegurar. Era árido. Era un perro. Era un perro dulce de huevo. No era el patié. Él. En Puerto Madryn. Perro de Madryn. Pregúntase a él si hay pelón. No, no, porque... Perdón, Nasa. Pero viste que hay razas que son más olorosas que otras. Pero no sé la zona donde hay pelón y olor. Pero te acercaste el huevo. Vamos. No, no. Hay que ver. Perdón. Pero chico, no levanta. Lo ojo todo. Sí, no. Antes que nos levanten. Contame el final. Le besaste la bola al perro. Yo tenía que decir qué rico, qué rico, qué rico. Besando. Y bueno, lo hice. Chape, chape. No, no. Beso, beso. Te grabó. Muchos cojones. No había, no había. El perro estaba como extrañado. ¿Qué pasó? No había cámara. No había mucho más íntimo. Esta nunca lo viví. No había, no había. Así que sí tuve que besar el perro. Qué grande el humano. Por eso tiene tanto al humano el perro. Es el mejor amigo. Están mandando un montón de mensajes al hashtag MorphiTLFE. ¿Quién gana esta entrevista cruzada? Ganará Alfredo. Ganará Nazareno. Vos lo decidís. Mándanos tu voto. Y les quiero decir, Arielito, las fechas les quiero recordar. Porque de qué no se puede hablar. Fundamentalmente para vos que querés viernes salir. Estás en Escobar. Mañana. El viernes. El sábado en Rosario. Hoy viernes. Hoy viernes. Ahora salgo de acá y me voy caminando para atrás. Porque si no los gemelos se me retran. Claro. Y mañana se va para Rosario. Así que atentos y rosarinos. El cuatro está en Rosario. El diez en San Pedro. Gracias. No, por favor. ¿Sabes qué? Cinco, seis heladeras te vas a comprar. Vas a explotar todo. Vas a ponerte una barata. Quiero una heladera. Bueno, es el turno. Última pregunta. Hashtag, hashtag. Un heladera para Alfredo. Una heladera para que la lleves. No, no, no es más eso. Bueno. ¿Se dice más? No, callate. Bueno, querés toda la voz. La última tuya. Bueno, bueno. Alfredo. Pre-attention. Alfredo. ¿Por qué te echaron de la escuela primaria? ¿Es verdad que tiene que ver en esta historia un portero uruguayo? Nada más. No hay nada peor que tener un hijo como este. Te digo la verdad. Yo te digo. Y espero que la cuente. No, y el padre que le hace chupar en la buena salida. No, no. Ay, me sé la respuesta. Espero que la diga bien porque tengo la roja. No, no, no voy a contar eso. ¿Por qué no vas a contar eso? No, porque yo tengo una línea de conducta y están mirando a mi Romay. Hace 10 minutos que la tienen la línea de conducta. Romay, pero nunca es tarde. Tiene que ver con una revista que para esa época era polémica y vos empezaste a recortar y repartir. Lo que no fue repartir, los vendía. ¡Peor! Vendía. Vendía los pedazos de una revista pornográfica, pero no había. Y yo creé, aprendí lo que era el libre comercio. Había una necesidad y bueno, yo vendí. Lo bueno que tenía es que de un lado estaba barba, pero por ahí daba vuelta y había... Vos me dices de este lado, lo recortabas. Y daba vuelta acá y vos me dices, ¿qué? Y el chico aprendía lo que era de un lado y del otro lado decía... ¿Qué? Y decía, comparaba. Te llevó el zoom del otro lado. No ponían las caras. Eso era bueno porque es protección del testigo. Yo cortaba la revista, o sea, una revista valía una fortuna. La recorté y la di dosis. La multiplicaste. Y saltó el tipo diciendo pa, pa, pa y me echaron. Te echaron. Hicí muy merecido. No. Porque no diste el nombre. ¿Cuál la rea? Última pregunta. Bueno, la última pregunta. Directora Miranda. Miranda. Me dice, ¿qué está pasando? Dice, no sé. ¿Era ya? Cuando lo vio hizo... Bueno, la última pregunta de Alfredo. Hacia Nazareno. Y ya vamos a ver qué dice la gente y qué votamos nosotros acá desde Morphine. Muy bueno. Sí, es una sorpedida. Es una porquería. Para contestar. ¿Por qué llevaste tu propio chimichurri a los casamientos? Ah, no. ¿Los casamientos? ¿Por qué es esa locura del chimichurri? Porque, a ver, vamos a dejar las cosas claras. Un choripán no es un choripán si no tiene una amalgama entre el chorizo y el pan. Es un chorizo con pan. Entonces, uno, precavido, dice, me invitas a un asado. Y si no hay chimichurri, ¿y si el chimichurri es feo? ¿Y si el chimichurri no? Es como Susana que se lleva el vino y vos llevás chimichurri. Entonces, los sacos, los sacos de uno que va al casamiento, abre y tiene acá un bolsillo. ¿Para qué? Pero te vas solo del casamiento, me imagino. Por eso no tenés nieto, porque con el chimichurri no va a levantar nada. Es un filtro, es un filtro. Si a la mujer le gusta... Si es chamulla, es chamulla. Si te gusta... Bueno, a mí me una provenzal. Pero en el casamiento... Yo me como un chimichurri y le hablo y digo, hola, ¿cómo estás? Pero si se maman todos, después están todos borrachos, que le va a molestar el chimichurri. Bueno, a mí me preocupa si vas a un casamiento y hay sorrentino que haces con el chimichurri. Bueno, vamos a votar. Siempre hay un chorizo para ponerle. Siempre hay un chorizo para... A ver, vamos a ver, la gente. Primero, el señor escribano. Por favor, que gané. Primero, levanta la mano nuestros compañeros. A ver, levanten la mano quien vota por el señor Alfredo Casiro. Nazareno. Vos no contás, Nazareno. Vos no podés votar. Si no, es muy difícil. Le podés llevar adelante esto. Si yo le gano... Volver a casa. Ahora, levanten la mano. La madre le manda a hacer estas cosas. Viva. La que está viva. Los que votan por Nazareno. Ganamos. Tres. Amplio elemento femenino. Bueno, vamos a ver qué pasa con los tuits, a ver. Sí, es el flúor. A ver qué votó la gente a través del hashtag Morphi Telefe. ¿Quién habrá ganado? Tres tuits, a ver qué se define. ¿Casero o Casero? Bueno, Jennifer dice, Nazareno toda la vida. Ay, mira, ¿qué me dijo? Cuatro a cuatro. Cuatro iguales. Uno más. Cuatro iguales. Vamos con otro. Gustavo dice, mi voto para el grande entre los grandes. Alfredo Casero. No me van a reír. Y este define. A ver quién es ganado. Último Twitter. Alci dice, Telefezco, bueno, genio. Alfredo, difícil ganarle a un padre como él. Seis a cuatro, Alfredo. Vamos, Alfredo Casero. Vamos por la heladera. Alfredo, si te quedaste con ganas de más, Alfredo, mañana va a estar en Escobar, el cuatro va a estar en Rosario, el diez en San Pedro. Bueno, gracias. Gracias a los... A este programa son hermosos, son unos niños los dos. Sí, ¿no? Yo y la mañana decía. Bueno, la pasada tiene que tener una segunda parte porque se nos vuelve.